Muy buenas a todos enviciados y enviciadas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, bienvenidos a un vídeo más de The Witcher y no un capítulo normal como tal, porque no sé si estaréis al día con lo que ha ocurrido con The Witcher, subí un vídeo blog aposta para explicar varias cosas y entre ellas esta. Y es que gente, el ordenador me empezó a dar una serie de problemas relacionados con la temperatura, ya sabéis que juego en ultra todo, pero lo estoy haciendo en un portátil que supuestamente lo debería de soportar, pero bueno, me está dando algún que otro problema y me acojone, ¿vale? Tenía Windows 10, formateé Windows 10, volví a Windows 8, formateé el ordenador completo, no le dejé nada y entre las cosas que se perdieron, pues una de ellas es el Sabedata de The Witcher, ¿vale? Aunque aquí estéis viendo un montón, mi partida se perdió, se fue al garete. Estas tres partidas son de una nueva que me creé para grabar un vídeo aposta y explicar la situación en el blog ese del que os he hablado antes. Y luego estuve pidiendo opiniones sobre qué hacer con esta serie o no y al final me he decidido a grabar un capítulo aposta explicándoos la situación. Me he descargado un Sabedata de internet de una persona rusa, muy amable por su parte, que ha subido esta serie de Sabedatas a YouTube. Y he visto todas las partidas que tiene y he visto que tiene una misión principal que se quedó muy, muy cerca de donde me quedé yo con la serie, vaya, os acordáis. Entonces he estado pensando si continuar la serie o no. Voy a cargar partida para enseñaros. El último capítulo que hicimos era el 65, pues esta misión creo que es del capítulo 63 o 64. O sea, es que está clavao, tío. El caso. Y ahora vais a ver lo que pasa. Yo ya no tengo ni mis misiones secundarias, ni mi historia, ni mi personaje, ni mis objetos, ni todo lo que más molaba del juego ya lo he perdido, ¿vale? Ahora lo que me he dado cuenta con esta Sabedata es que el señor tiene el personaje subido a nivel 70, que no sé cómo lo habrá hecho. Por ejemplo, estuve mirando los objetos y, bueno, tiene una cantidad de armas y armaduras, pues... Cuanto menos interesantes. Y luego, aparte, ¿qué más? A ver... Ah, sí. En tema de misiones, todas las secundarias que yo había hecho están aquí. O sea, que esto es bueno y es malo porque si quiero puedo volver a repetirlas todas, ¿vale? Pero no os voy a engañar. No creo que me ponga a repetir secundarias. Entonces, mi idea es retomar la serie, ¿vale? Por donde nos quedamos exactamente, aunque sea con este Sabedata distinto, nos quedamos después de la misión del patito feo, creo. Retomar la serie desde ahí y hacer el modo historia saco. Ya voy a renunciar un poco a las secundarias. Se pierde la gracia, ¿no? La gracia del juego era, pues, que me podían matar, que tenía que ir mejorando, que me estaba costando muchas veces los combates. Ahora ya todo eso olvidémonos. O sea, ahora ya va a ser para adelante, para adelante, para adelante. Fijaros en el tema del dinero. Yo no lo he contado porque, ¿qué? 7, 20, 486... Tenemos 1.511 millones de coronas. Te quedas loco. Entonces, os voy a proponer eso, ¿no? Si continuar la serie o no. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues, es muy sencillo. La gente que quiera que continúe con la serie, simplemente tiene que darle me gusta a este vídeo, ¿vale? Además, este vídeo lo voy a llamar el capítulo 66. Ya lo habréis visto en el título. Todos los que queráis que la serie continúe, darle ahí un me gusta. Los que no queráis que continúe, pues, podéis o darle a no me gusta o directamente a no hacer nada porque me da lo mismo. Hacer lo que queráis, ¿vale? Me va a basar en el número de me gustas. No voy a poner un mínimo. Normalmente la gente dice, bueno, si el vídeo llega a no sé cuántos me gustas, seguimos con la serie. Ya sabéis que yo soy un poco distinto, no me gusta trataros como lo que no sois. No me voy a enrollar ahora con eso. No voy a pedir mínimo ni voy a pedir máximo, ¿vale? Ya veremos, ya valoraremos. Es muy sencillo. Si veis que la serie continúa, pues continúa. Si pasa una semana y no hay The Witcher, pues, obviamente, no hemos alcanzado el número de me gustas, ¿vale? Y, bueno, pues, nada, chicos. Lamento tener que daros esta noticia. En teoría ya la deberíais de saber porque yo entiendo que veis mis blogs y esas cosas que hago y me seguís mis vídeos y en Facebook y Twitter y ya deberíais de estar al tanto. Pero, bueno, los que no lo sepáis, pues, nada, deciros que lo siento por la mala noticia. Más me jode a mí. La verdad, a mí me jodí un montón cuando me di cuenta. Porque, además, antes de formatear, repasé un montón de veces que todo lo que me interesaba es meterlo en un disco duro, hacer un respaldo, como lo queráis llamar. Y la carpeta del juego la copié al disco duro. El problema es que el Save Data de The Witcher no está en la carpeta de The Witcher, en archivos de programa. El Save Data de The Witcher está en la carpeta The Witcher 3 dentro de mis documentos. Y, pues, chicos, yo no sabía eso. No caí. Esta es la única solución que se me ocurre. Y, nada, no me enrollo más que al final me pongo pesado, como siempre. Deseoso estoy de saber vuestra opinión. También, si queréis ponerme un comentario con cualquier idea o cualquier cosa, lo leeré y os contestaré, por supuesto. Y, nada, un saludillo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.